Regala el esférico El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión ¡Brillante como picó la pelota! 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 La maneja Alexis Sánchez ¡Y ahí está! Nada que hacer con un disparo así demasiado abajo para el arquero ¡Brillante como picó la pelota! 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 ¡Billante como picó la pelota! Gracias por ver el video.